a poco a ver donde están las pinches calabazitas a ver a su pinche calabazón parece parece la del negro del whatsapp que ole raza todos los días que paso por esta calle cerca de donde vivo el muchacho creo que vive aquí en esta área que ole compa me veo Mario Leonardo Romero dice que lo miro todos los días yo vivo por aquí cerca si no yo soy el que limpo aquí es lo que veo que pues cosas de la vida a veces termina uno pues joído pero lo veo que usted a diferencia de toda la raza que vive en la calle mantiene bien limpio aquí los arbolitos, el área todavía está la camioneta hasta sembró una plantita no compa a la madre no y anda la gente agarrada a sacarme pues que lo más gente quedarse pues pero ¿me entiende? o la gente lo quiere sacar si me avienta la policía todo a sacarme pero pues no limpian ni nada es como el condado el condado nomás viene cuando mira cosas que tengo y se las lleva y nomás a robarme porque mira toda esta basura y no viene a levantarla pues quieren sacarlo pero no limpian el desmadre no limpian pues ese es el problema pues nomás me manda la policía la policía y yo soltando limpio y limpio no es un día son todos los días pues ¿me entiende? es todo carnalito mira que ya se mueran sus calabacitas mi compa todo este lugar de aquí compadre desde que la ciudad limpio aquí que era un hospital para perros este tenía un pinche basurero no y aparte desmonte de carros robos de carros y todo eso desmontaban carros para quitarles el motor y para Tijuana y todo pues era puro carro robado que había aquí pues y aquí el compa era pues humildemente va pues uno nunca sabe las circunstancias de cada persona ni por qué terminó una vez en las calles pero el compa era aquí donde hizo su casita para poder vivir un tiempo pero mantiene limpio el área era compadre es chingón y usted como se llama que dijo compa Mario soy el número uno ahorita número uno, dos y tres en Clean Record es todo carnalito nada más que la gente no está respetando pues me anda queriendo chingar el carter Jalisco y es el que me está mandando la chingada injustamente pues pero por qué compa que se metió en pedos ahí o qué no pues nomás pues nomás por pinche equivocaciones yo pienso que andará parte de mi familia en ellos porque mi familia aquí vive todo el tiempo hay vida yo aquí en nuestras calles y mi familia no se arrima ni nada pues no sé qué pinche onda ¿y a poco su familia no lo no le no visita ni nada nada y trago bien madero mi pinche pie bien pinche madero hasta la chingada que trago mi pie ¿a poco? a su madre a ver déjenme ver esto a ver jefe ¿de dónde es usted dice? de Guanajuato vencamo Guanajuato vencamo Guanajuato y yo aquí de San Marcos también órale compadre pero como le digo el chiste es saber andar yo puedo andar donde quiera y todo porque no voy haciendo nada mal voy a un ensayo donde vaya vuelvo a pasar el día de noche madrugada y paso igual no me hacen nada ¿por qué? porque no estoy robando no estoy molestando a nadie ¿me entiendes? al contrario la parte que estoy es la parte que estoy cuidando donde esté así es ¿qué consejo le puede dar a los jóvenes que andan ahí queriendo empezar a andar en la vagancia y en el desmadre y toda esa onda compadre que se enseñen a ser responsables de sus hechos y de sus loqueras más que nada si tienen familia que se hagan responsables de su familia y si andan en chingaderas que se hagan responsables de sus cargos y no andan diciendo que un dedo que la chingada y que acá cada quien sabe si tú vas a hacer algo tú ya sabes que de antemano vas a tener problemas con el gobierno para que andan culpando que te pusieron el dedo y que acá hay que hacerse responsables de las pinches cosas como son y no tratar de culpar a otra gente porque es lo que está pasando ahorita están tratando de culpar a otra gente de sus hechos el que sabe que andan en desmadres pesados sabe que cualquier rato le va a morder el culo y entonces para que chingados va a culpar que alguien le puse el dedo sabe que anda en pedos si puedes ah bueno ahí están chamacos pónganse chingones compadres aquí con mi compa como se llama viejón mario mario soy mario mi compa mario el uno el número uno el número uno dos y tres ahí estamos ánimo viejón no pues que chingón carnalito ten carnalito para que te hola hola aquí es un taquillo ahí hola pues gracias y este no un pinche gustazo que pues mantienes limpio el área cosa que la mayoría de gente pues que te que pues que vive en las calles dejan un pinche cochinero no a ver donde están las pinches calabacitas a ver calabacitas calabacitas calabazones ahí está eso oeste desde aquí ya esta cosecha tiene no 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 la vas a cortar no a su pinche este pinche calabazón parece parece la del negro del whatsapp compadre no y esas pinches calabazas estilo de donde son que pues nomás las plantillas como con tantas hermanas las las son y todo pero esas ya van a ser como para jalo win a la mejor pues están muy largotas las weas pero es para ser dulce no las vayas a andar plantando para otra cosa es todo carnal no pues este no voy a dejar que se madure un poquillo y de ahí de repente por ahí paso por aquí es mi pasado todo el tiempo cada que pase te echo una saludada ahí voy a subir el video al internet a ver que dice la raza y te quieren echar la mano pues ahí te aviso compadrito va ahora pues carnalito gracias wey si le ganas a la vida pues ahí está mi compa y sigue limpiando cosa que ni el condado lo hace y aquí sembró otra plantita mi compa mira hasta florecitas ya está dando pues ahí está el compita ahí todavía sigue limpiando y desgraciadamente pues hay mucha raza que pues se mete en el en las pandillas en el desmadre en la vagancia y es la es el resultado pues de de una vida recia como le dicen ¿no? del relajo del sobreponso pasarse con los vicios y todo y cualquiera está expuesto a eso compadre y este compa pues en lo que logra rescatar desde de su persona pues mantiene limpio el lugar donde vive es una persona que no tiene hogar pero pues hace lo que puede compadre el punto es seguir sobreviviendo así que mis respetos para toda la gente en cualquier circunstancia que se encuentre es porque todos estamos expuestos a pues a terminar en cualquier situación ánimo raza cuídense mucho su amigo chico reisler motherfucker fucker Gracias por ver el video.